Hola, soy Leopoldo Ernesto y en esta presentación realizaremos una clasificación de los diferentes tipos de robots móviles y describiremos las características y elementos principales que podemos encontrarnos. Por tanto, la presentación se centrará en describir a los robots móviles según sus características y elementos principales en los que distinguiremos entre diferentes tipos de aplicación y entorno de trabajo, tipos de movilidad, diseño, tipos de batería, así como sensores y actuadores y niveles de control. Para finalizar, nos centraremos en describir y clasificar los diferentes niveles de dificultad de las tareas y los métodos de aprendizaje en robots. Como bien sabéis, la robótica es una ciencia multidisciplinar que, bajo mi perspectiva, comenzó principalmente a desarrollarse en el ámbito de la mecánica y automática y electrónica de forma conjunta. Hoy en día, áreas como la informática, las ciencias cognitivas, la inteligencia artificial, pues tienen un peso mucho más relevante dentro de la robótica y cada vez más la ciencia de los materiales está siendo relevante para el desarrollo de nuevos tipos de robots. Hay muchos tipos de robots móviles. Aquí he realizado una clasificación atendiendo a si son robots con ruedas, robots caminantes, aéreos, marinos, o acuáticos, espaciales, cibernéticos u otro tipo de robots. Como veis, son muchos los diferentes tipos de robots y estudiar cada uno de ellos implica conocer una serie de características y elementos principales que a continuación trataremos de describir de forma general. He preparado tres vídeos en los que se explican con más detalle a través de una serie de vídeos cada uno de estos robots. En este diagrama vemos varios elementos y características que tienen los robots móviles en general. Se trata de una clasificación subjetiva, de las cuales creo que son los principales elementos que debemos de considerar en los robots y cómo estos elementos definen al robot. En primer lugar tenemos el entorno y la aplicación que condicionan completamente al resto de elementos como son la movilidad, el control y la inteligencia. En este sentido, el entorno nos exigirá una serie de características para la movilidad que debe tener el robot para cumplir con los requisitos de la aplicación, que definirán principalmente el tipo de control y el grado de inteligencia que el robot necesita. En la movilidad influye el propio diseño del robot, es decir, su estructura mecánica y también los sistemas de energía que utilice, mientras que para el control consideramos el propio controlador junto con una serie de sensores y actuadores que debe de disponer el robot. Dentro de lo que es la inteligencia consideramos, por un lado, lo que es la tarea que debe realizar el robot, así como todos aquellos aspectos de aprendizaje que le permitan realizar cada vez mejor dicha tarea. Existen muchas aplicaciones de robots móviles de las cuales destacamos tres áreas principalmente. Los usados en el ámbito industrial, en los que destacan los AGVs o Autoguided Vehicles, que requieren algún elemento externo para el guiado, como imanes, o los AMRs o Autonomous Mobile Robots que usan un láser normalmente para poder guiarse dentro de un entorno industrial. Y también los robots manipuladores móviles, esto es una base móvil junto con un brazo robótico. Por otro lado tenemos los robots que usan o que se usan para servicios profesionales, como por ejemplo, telas de inspección, de mantenimiento, de limpieza, suministro de materiales, búsqueda y rescate y también una serie de retransmisión de eventos para grabaciones, entre otros. Y finalmente distinguimos robots que se usan pero dentro del ámbito no profesional. En este conjunto robots prácticamente cualquier persona puede usar un robot sin una formación específica y englobaría, por ejemplo, robots de limpieza, robots asistivos, de compañía, entretenimiento, también robots educacionales. El entorno en el que se mueve un robot influye enormemente en el resto de elementos también. Al tratarse de un robot móvil distinguiremos entre entornos de interior y exterior. En los entornos de interior los robots se mueven por lo general dentro de edificios que tienen una estructura parcialmente conocida, por lo que se dispone de un mapa o se realiza un mapa una vez y deben tratar de localizarse dentro de este mapa usando sus sensores estereoceptivos como son lásers, cámaras, etc. Pero hay ciertos sensores que no pueden usarse dentro de entornos interiores como por ejemplo serían los sistemas de navegación satelital. El robot aunque disponga de dicho mapa se enfrentará a retos tales como objetos inesperados y que estos serán detectados por sus sensores y al tratarse de interior los robots suelen moverse en la gran mayoría de los casos con ruedas. Por otro lado los robots que trabajan en entornos exteriores son muy diversos y se enfrentan a retos muchos mayores. Distinguimos principalmente tres medios por los que puede moverse un robot, ya sea terrestre, aéreo o marino o submarino. Dentro de los robots terrestres podríamos distinguir entre aquellos que se mueven por ciudades y carreteras como vehículos, como la gran mayoría de los vehículos o aquellos que se mueven en terrenos irregulares por ejemplo un bosque o montaña o cualquier tipo de terreno ya que esto afecta principalmente a su sistema de locomoción. En este sentido los robots móviles podemos clasificarlos también en base a su movilidad con su sistema de locomoción y que puede ser robots con ruedas, caminantes, voladores, marinos y otro tipo de movilidad. Dentro de los robots con ruedas encontramos ruedas convencionales o fijas también conocidas como ruedas orientables, omnidireccionales y también robots de skid-stick. Los robots caminantes pueden tener una pata, dos patas, pueden ser trípedos, cuadrúpedos, axápodos hay diferentes configuraciones para el robot. Dentro de lo que serían los robots voladores podemos encontrarnos robots con ala fija como serían aviones, sistemas multirotor como serían lo que solemos llamarle como drones, dirigibles, helicópteros también. Mientras que por otro lado tenemos los robots que se mueven en entornos marinos en los que tenemos los AVs que son autónomos underwater vehicles o los ROPs que son los remotely operated vehicles y también podríamos tener barcos en la superficie, automatizados o autónomos. Para finalizar también tenemos otro tipo de robots que tienen una movilidad diferente como pueden ser por ejemplo los robots Aruga que utilizan cadenas pero también robots raptadores o robots saltadores y demás. Así pues también el diseño del robot caracteriza al robot en sí mismo y este diseño se puede inspirar en diferentes tipos de vehículos como sería por ejemplo el caso de los coches autónomos o los UAVs o los AVs, todo este tipo de vehículos son robots que tienen aspecto de vehículo. También tenemos por ejemplo el caso de los robots que están bioinspirados es decir que tratan de imitar de alguna forma el sistema de locomoción que utilizan los seres vivos de la naturaleza. Dentro de esta clasificación podemos encontrar a los humanoides pero también robots que se asemejan a un animal ya sea con patas, con alas, reptadores, trepadores, saltadores, lo que sea. Y para finalizar existe un conjunto de robots que su diseño se utiliza o se centra fundamentalmente en la utilización de elementos flexibles que también está muy relacionado con la parte bioinspirada pero bueno aquí quería destacar un poco que por un lado hay robots que lo que tienen es una herramienta flexible, el robot es en sí mismo rígido pero lo que es flexible es la herramienta. Por otro lado hay robots que tienen articulaciones flexibles y por tanto se pueden adaptar a las condiciones del entorno mucho más fácilmente que lo haría un robot fijo o rígido mejor dicho y hay robots que lo que tienen es literalmente el cuerpo flexible es decir que están hechos con materiales flexibles. La fuente de alimentación de un robot puede ser también externa o interna es decir que si la llevan incorporada o no aunque lo más habitual sea utilizar algún tipo de batería entonces dependiendo de la aplicación pues debemos escoger entre un tipo de batería u otra. Bueno pues aquí he puesto las principales baterías que se usan en los robots móviles siendo para pequeños robots idóneas las baterías de iolitio o las de polímero litio con características similares por ser baterías de alta densidad y peso ligero. Las baterías de hidrometálico o de níquel son más baratas y respetuosas con el medio ambiente pero tienen una menor densidad y el conocido efecto memoria que deben de estar totalmente descargadas o prácticamente descargadas para poder volver a recargarlas. Luego tenemos las baterías de plomo ácido que es una opción barata que tienen alta corriente de salida pero que tiene una menor densidad energética por lo que suelen ser grandes y pesadas y pueden usarse o se usan en general para robots de mayor tamaño. Y finalmente tenemos las celdas de combustible que intercambian hidrógeno para generar vapor de agua o generan vapor de agua en este intercambio y su recarga, el problema principal que tiene es que requiere algún tipo de infraestructura específica pero tiene como ventaja principal que tiene largos tiempos de ejecución. Y bueno pues los robots también lógicamente incluyen una serie de sensores y actuadores de tecnología diversa. La principal clasificación que se hace al respecto de los sensores es por la naturaleza de las variables que miden ya sean internas o externas, las internas se llaman sensores proprioceptivos y las externas se llaman sensores estereoceptivos y aquí podemos encontrar desde potenciómetros, los proprioceptivos potenciómetros, encoders, acelerómetros, giróscopos o en los estereoceptivos cámaras, láseres, ultrasonidos, infrarrojos, satélites vale, en fin, todo tipo de sensores. Y luego por otro lado los robots también utilizan diferentes tipos de actuadores lo normal es usar motores de corriente continua con o sin escobilla dependiendo un poco de la aplicación también servo a motores y motores paso a paso también es algo habitual en verlo en los robots. Luego el control del robot puede ser por un lado manual es decir que las decisiones las toma normalmente de forma exclusiva el humano y por tanto eso comporta como una máquina controlada esto suele ser el caso de los robots teleoperados pero también hay robots que tienen un control semiautomático en el que parte del trabajo lo realiza el ser humano y otra parte la realiza el robot como es el caso de los sistemas ADAS o Advanced Driving Assistance Systems dispositivos hápticos, exoesqueletos, prótesis robóticas y finalmente pues la gran mayoría de los robots tratamos de hacerlos que sean autónomos de forma que se puedan programar y realicen una tarea que nosotros queramos que hagan y dentro de este tipo de robots podemos encontrar los AGV los AMR que he comentado antes robots de rescate, vehículos inteligentes y cualquier otro robot que podamos pensar con una capacidad totalmente autónoma. Y luego en relación a lo que sería la tarea pues a los robots les exigimos diferentes tipos de tareas y estas tareas pueden tener diferentes niveles de dificultad aquí las he clasificado un poco según su nivel de dificultad en la que dentro de lo que sería la dificultad baja pues incluimos tareas como la teleoperación, monitorización el control reactivo, la detección de obstáculos y evitación de los mismos la ejecución de un conjunto de movimientos preprogramados todo esto serían tareas de una dificultad muy baja en general luego tenemos tareas de dificultad intermedia que tiene que ver con la construcción de mapas la localización, el reconocimiento de objetos en imágenes por ejemplo o un cierto control cinemático para poder posicionar al robot o llevarlo a la posición que nosotros deseamos y por último tenemos tareas mucho más difíciles de una dificultad mucho mayor como podrían ser la exploración, la construcción y localización de mapas de forma simultánea o slam, por sus siglas en inglés la planificación de movimientos, la manipulación de objetos temas de aprendizaje, control multiagente bueno, control dinámico aquí podríamos incluir muchos tipos de tareas evidentemente bueno y tal como hemos comentado también al inicio pues muchos robots necesitan algunos mecanismos de aprendizaje que les permite realizar ciertas tareas complejas en la mayoría de los casos se trata de métodos que tratan de aprender offline un cierto modelo por ejemplo basado en una red neuronal en la que debemos ajustar una serie de parámetros y el robot debe tratar de generalizar lo aprendido a partir de los datos que le proporcionamos podemos distinguir entre el entrenamiento lo que sería supervisado y no supervisado en que la diferencia principal reside en que el aprendizaje supervisado los datos están etiquetados es decir, esto es una manzana, esto es un pescado y cada dato va claramente identificado mientras que en un supervisado las técnicas deben de alguna forma aprender a partir de los datos que tienen qué tipo de objetos están siendo mostrados o entrenados por otro lado tenemos también algunos robots que aprenden en este caso bajo por demostración o a partir de demostraciones en los que la tarea de aprendizaje consiste normalmente en extraer ciertas características a partir de una serie de demostraciones en las que nosotros podemos guiar al robot o a veces se trata de a partir de una serie de vídeos que se le proporcionan a la tarea y debe extraer ciertas características para poder aplicarlas en situaciones similares y por último tenemos también robots que aprenden pero en este caso mediante refuerzo o técnicas de refuerzo en los que consiste fundamentalmente en proporcionar una especie de premio o castigo en función del desempeño que tenga un robot a la hora de realizar una tarea por ejemplo a la hora de intentar marcar un gol en una portería pues tratas de lanzar y si has conseguido el gol le premies y si no le castigas entonces mediante una serie de técnicas lo que el robot es aprende a generar o a desarrollar los movimientos adecuados para poder maximizar en este caso el premio para poder mejorar su desempeño bueno pues en esta presentación he realizado una clasificación de los robots móviles y he descrito aquellas características y elementos principales que los definen muchas gracias 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 Gracias.